Esta ya está grabando Luego metemos memes chistosones Estos chamacos se pasan, pero bueno Conocamos igual, ¿verdad? Como por la entrevista directa Van en 3, 2, 1 Este es el momento en donde el editor se dio cuenta que no hay intro ¿Ustedes creen que se resolviera? Hoy presentamos Disfruta el podcast, amiguito Amigos, pues ya estamos aquí Lo prometido es deuda Porque hoy nos acompaña una de las presentes municipales actualmente de Puebla Que digo, de las mejores Harta controversia con mi Norma La yo, mi reina chula Tanto tiempo de no verte Ya eres hasta morena, chingao Ya me volví morena Desde el 2018 soy morena Bueno, pero él dice el asunto que haces Aplausos a la locura Aplausos a la locura Aplausos a la locura Tenemos que subir con ritos grabados y aplausos Harto fan ¿Cómo estás Normita? Yo muy bien, con mucho trabajo Muy contenta Echando adelante mi San Martín Texmelucan Que es nuestra casa Y que la verdad estoy muy contenta con todo lo que vamos a lograr este 2023 Vienen 44 obras programadas Gracias al incremento que tuvimos en nuestro presupuesto Bendito a Dios Porque logramos que el ingreso fuera mucho mayor Y acuérdate que te aumentan el presupuesto Te dan más presupuesto si tienes mejor recaudación O te deja de irse O sea que después bastante bien La recaudación es clave en el aumento de tu presupuesto Del presupuesto Entonces creo que hemos hecho las cosas bien De 2018 que entramos con 320 millones Ahorita le estamos pegando casi a los 500 ¿500 millones de recaudación? No De presupuesto De presupuesto Ah ok Pero el incremento se da por la recaudación O sea de 300 O sea de 200 millones de pesos más Casi sí A la madre Estamos muy contentos Gracias a eso Pues 44 obras este año De impacto Importantes Empezamos inaugurando las dos entradas principales Con el gobernador Y la verdad nos fue muy bien La gente está muy contenta No hemos tenido un solo comentario negativo Y desde luego pues vamos a enfocarnos A invertir el 40% de Fortamun En seguridad Que es algo básico y necesario Pues nos quitaron Fortace Que fue un golpe muy fuerte para los municipios Y bueno Tenemos que tomar del Fortamun Para poder salir adelante con el tema de seguridad Con la nómina Con las patrullas Con todas las herramientas que hay que darle a los elementos Entonces Aparte eres cabecera distrital Tienen que estar coordinando Cabecera municipal Cabecera distrital Y tenemos que coordinar toda la región Oye pero además Bien padre Porque Tan solo Estos distribuidores O digamos que Estas arterias A la entrada Era algo que se venía Prometiendo desde administraciones Anteriores Y muchas y muchas Y luego el desmadre del tianguis Y dices Ay me tocó el día de tianguis Me lleva la chingada Y ay Tres horas Y ahora que va por su pantalón Y mezclilla Y se atora Y ahora Ahora ya no Y dije Ay no mames Quedó bonito Ahora se la invirtieron Se ve la mano de mi Norma Layón ahí Qué elegancia la de Francia El buen gusto ¿Sabes qué? Creo que Era sumamente importante Que la entrada a nuestra casa Fuera digna Sí Porque Tú llegas a una ciudad O a un estado nuevo Y lo primero que te llama la atención Es lo primero que ves Que es su entrada Y dices Ay qué bonito ¿No? Nuestro San Martín Llevaba 40 años rezagado Y ahora sí le quitaron eso de San Ranchín ¿No? Ay ya 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 fue Ya Ya fue Ahora es San Martín Texmeluca Con mucho orgullo Con mucho orgullo Sí Ranchín yo no me alejo por los rancheros Yo no porque mira Le cansa estar trepado Pero en el ranchero Pues sí wey No mames Qué barbaridad O sea Qué barbaridad Ya sabes que este podcast es desatado Pero no Pero muy desatado Se va a reír Se va a reír Y platícanos Qué es lo que dice la gente Y qué es lo que te dicen Pues acá en Puebla ¿No? Las autoridades Los políticos De este cambio de imagen De San Martín Porque Pues nadie lo esperaba ¿No? Todos decían así Y son pocos realmente Los municipios en Puebla Actualmente Así es Que están haciendo cosas trascendentes Mira Tuvimos dos años de pandemia Que fueron Muy lamentables Sobre todo en infraestructura Porque los presidentes municipales Y nuestro gabinete Nos convertimos en voceros De la ciudadanía Y estuvimos casa por casa Pidiendo que se pusieran cubrebocas Que se echaran gel Que el alcoholito Que los zapatos Que se cuidaran Que se cuidaran De ahí parte Mis ganas Y mi interés Por la reelección Dije Tengo que consolidar Mi gobierno Mis ideas Y mis proyectos Para San Martín Claro Y además Me imagino que pensaste Tengo que hacer algo Porque pues aquí Ya se me fue Todo el pinche trienio Imagínate ¿Cuántos años fueron de pandemia? Casi dos en ese trienio ¿No? Dos Y luego El primer año Tuvimos Cuatro gobernadores Cinco gobernadores Imagínate El primer año De dos mil dieciocho A dos mil veintinueve Estoy hablando de octubre A octubre Ya llevamos cinco gobernadores Si la inestabilidad Era lo que de repente No dejaba avanzar todo ¿No? Y luego pandemia Y luego nos llega la pandemia Que en abril Marzo, abril Marzo, abril Imagínate Entonces pues Pasamos ahora sí Que desapercibidos Pues yo me acuerdo Que todavía la última La campaña de tu reelección Todavía les tocó Como los cuidados De sanidad Claro En plena pandemia Si es cierto En plena pandemia Andábamos apanicados Porque no le puedes decir A la gente Que no te abrace ¿No? Decías Oye, la sana distancia Pero querían foto ¿No? Entonces Es un tema Muy complicado Ser político No es fácil El que piense Que ser político Es una tarea sencilla No sabe Y que ser servidor público Es una tarea sencilla Es porque nunca lo ha sido Es como el que quiere Ser presidente Diputado Senador Gobernador Gobernador Gobernadora Lo que quieran Y nunca ha estado En administración pública El día que entren Si les toca entrar Se van a topar con pared Porque es una tarea Muy compleja Administras el dinero De toda la población Y tienes que entregarle cuentas A la población Y si no tienes idea De lo que es Cómo administrar recursos Tanto material Humano Y económico Te vuelves loco Te vuelves Es como cierto personaje Que sale bailando En sus tiktoks Bien pasado De quien sabe Copas Que quiere ser presidente Municipal de San Martín Pero no vamos a decir No No, para qué Le damos importancia Mira, que se pongan Los lejins Y que me venga a bailar Yo a ti Estás enfermo Bruce Wayne Vamos a ver Que editamos eso Por favor Por favor Porque dicen unas cosas Aquí Y estás un poco Y hoy está muy Muy apenado Hoy está muy Muy contenido Muy recatado Porque estás tú Oye, y platicanos Cómo le has hecho Para ir solventando Estas crisis Que ha vivido El municipio Como las que han vivido Un chingo de municipios O sea No hay político Que no se salve De una crisis Todas las crisis Al final del día Te llevan a una madurez política Y desde luego Las tienes que enfrentar Y las tienes que solucionar Con mucha madurez Con mucho planteamiento Y no moverte No puedes titubear Sí tienes que tener Un equipo de asesores Porque hay momentos De crisis A donde tienes que decir Estoy en lo correcto Puedo hacer esto Cómo ve jurídico Cómo ve gobernación Haces un consenso Haces una pequeña asamblea Y de ahí Parten las decisiones Y creo que hemos tomado Muy buenas decisiones Aún en los tiempos Más difíciles Aparte tienes Muy buen equipo Y jóvenes La mayoría Echado para adelante Me encanta que lo digas Porque de verdad Si de algo estoy orgulloso Es del gran equipo Que me arropa Mira yo no pensé en Horacio Y luego le reservé su agua a la cama Pero no te enojes No vamos aquí a dejar Provocar aquí Este tema Ay Dios mío Yo estoy más apenada Pero Bueno pero Retomando que hay Un equipo fuerte Joven Guapo Fuerte Pero ellos aparte apoyan Y están muy hechos para adelante Y creen en ti Yo creo que creen en el proyecto Y el proyecto somos todos No soy nada más Norma Lajón El proyecto de Norma Lajón Pues incluye a todo Mi equipo jurídico A todos mis secretarios A la secretaria general Del ayuntamiento Yo no puedo hablar Absolutamente mal De ninguno de ellos Todos son capaces Profesionales Con gran experiencia Y con un talento Vaya Cuando me reelegí A muchos Si no es que a todos Les hablaban De otros lugares Para que se ojalá Sí Te querían robar ahí Y comer el mandado Me querían comer el mandado Pero que creen No me dejé No te dejaron Yo también quiero comer No te digo Actúas en forma extraña Últimamente Este tiene hambre Todo el día Oye no Imagínate Me traes al Horacio Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ay el Jimmy Aureoles Ese chaparrito Para llevar Cuando se bailaba Este La chica del bikini azul Y la chica del rumbo Y de repente Me traes al grandote Y su voz gruesa Yo dije Ay no Voz de trueno Barba de bikini O lo vas a decir Punta de Punta de marfil Base de oro No puedo luchar Oye pero Decías también Un punto específico El equipo Y es norma Pero aparte El asunto De las mujeres Echadas para adelante No sé por qué Pero han pasado Muchas políticas Muchas Sobre todo En el tema De la 4T Que les han dado Mucho espacio Hay muchos casos Ejemplares De buenas presidentas Municipales De la 4T Y en tu caso Pues puede que Haya mucha más Más carrera para adelante ¿Qué le dirías A la gente Que tiene que Quitarse esa telaraña? Porque puesto De la pregunta Típica pregunta Es que están preparados Para una mujer En tal lugar En la administración En la gobernatura En la presidencia De la república Que la 4T Estén impulsando A los perfiles De meninos Bueno Tomando ese tema Mundi Que sabes que te adoro Y a mi Yona también El mundo está preparado Para las mujeres Porque además Pues gracias a las mujeres Existimos De entrada Entonces el que diga Esa pregunta Tan Tonta Ya retrasada Bueno Atrasada De retrasados También de retrasados Y te voy a decir ¿Por qué? ¿Estará México Preparado Para una mujer? Pues ¿De dónde Vienen? Pues sí O sea La mujer atiende La casa Los hijos Está pendiente De la escuela De la comida Ayuda en la chamba Sale A trabajar También Regresa A hacer la tarea O sea Tenemos tantas cosas En las cuales pensar En los hijos En el marido En la pareja En la casa En el trabajo Que si la mamá Se enfermó Que córrele Que el hermano Que el sobrino Que el tío Hay quienes le presentan La declaración Del SAT Al marido Y de toda la casa Y además Además La facturación Yo tengo unas amigas Que les toca hasta la facturada Y yo dije Ay, ¿Cómo le hacen? O sea Ya me repetí De ser homosexual Nosotros vamos por la leche Ellas ya regresaron con el jococci Yo pensé que con el bote De altura Bueno Mientras uno va Ellas ya vienen Todos ustedes ya vienen Vamos a hablar serio Mientras nosotras ya caminamos Y avanzamos Exacto Yo tengo una frase Que no me la quito Ni me la voy a quitar Un paso adelante Las mujeres siempre vamos Un paso adelante O diez Y sabes qué Tenemos que seguir trabajando Por la cuarta transformación Para la cuarta transformación Para consolidarla Porque además Esto ya inició Nada más hay que darle continuidad Y dices Estás preparada Las mujeres El país Los hombres Nos van a aceptar Pues ese ya es su problema Ese ya es su bronca Que tenemos talento Que tenemos capacidad Que tenemos ganas Que podemos Y que queremos Claro ¿A dónde? A dónde nos toca Incluso Recuerdo tu Tu discurso En tu primer campaña En 2018 Que era precisamente eso Que decías A ver No con estas palabras Pero lo pensaba A ver cabrones Las mujeres Administramos la casa Nos dan Cien pesos Para la comida Para los hijos Para los útiles Para todo Y estiramos tanto El pinche dinero Como le hacemos Quién sabe Pero ahí está Ahí está Y alcanza Y no solamente eso Gestionó un mejor presupuesto Para la segunda Y deja de eso Y convenció a los cabrones Que era lo más complicado ¿A poco no? Y me los echa a la bolsa Los gané Ahora me quieren Ahora me quieren Ahora me respetan Mira Les voy a contar Una anécdota Para que nos sigamos riendo Porque de veras Y lo digo con mucho respeto No lo tomen a mal No había presidente municipal En mi municipio Que se atreviera A entrar al tianguis No iban a recorrer No lo caminaban Ni siquiera asomaban la nariz Y yo he tenido La fortuna De caminar en el tianguis Y voy saludando A todos los tianguistas Y los líderes Con la sorpresa De que me ven Y me dicen Norma ¿Cómo estás? Ahora me respetan Los primeros seis meses Fue Un Muy Muy complejo ¿Por qué? Porque ellos querían Seguir cuidando Su autoridad Ilegal Porque ¿Quién es autoridad? ¿Quién los elige? No estaban regularizados No, pero ¿Quién los elige Como líderes? No, pues no ¿Quién te dice Que eres la autoridad municipal Y que tú puedes hacer En el municipio Lo que se te dé la gana? Cuando yo entro Y veo Que no tengo Reglamentos municipales Y que tengo Nómina en Excel Y que se repiten En las nóminas Diferentes personajes Que nunca han sido Funcionarios públicos ¿Qué tal? O sea, tener sabiadores La esposa La amante La prima La sobrina De algún comerciante Por ahí De De directores Muchas cosas Entonces ¿Qué pasa? Pues que digo Tráiganme los Reglamentos municipales No hay Y entra Tu amor platónico Digo Si ya le Saludos Ahora ha sido Saludos Entra tu amor platónico Y me dice A tus órdenes Presidenta Y le digo ¿Dónde están los reglamentos? Me dijo No tenemos ni uno Entonces Ahí entendí Que no había orden No había legalidad No había gobernabilidad No había gobernanza Y no había Una buena administración Porque no había nada Que sustentara Y fundamentara Tu actuar Como autoridad Y estamos hablando De que San Martín Es el tercer Cuarto municipio El tercer municipio Más importante Del estado Que no tenga Bueno ya tenemos Bueno que no tuviera Ya tenemos Hoy en día Casi 40 Registrados Publicados Mejor dicho En el periódico Oficial del estado Entonces Mucho tiempo Mucho tiempo Muchas horas De lunes a domingo Nos ha llevado A hacer cada uno De estos reglamentos Para poderlo publicar Y deberás Hacer historia Si no trabajas Para dejar un legado Para hacer historia Pues entonces No te conviertes En servidor público Y a veces Vas a saber Que son temas Que van incluso A costa tuya En tu persona En tu salud Eso sí Mi normal Las tienes bien puestas ¿Por qué? Bueno Por eso Es pujanos plaza En el momento Que no estén bien puestas Tendré que ir a una Porque antes Bueno Que se les hiciera ¡Bravo! ¡Bravo! Te han tenido A las tardes Madres Y todo Y ahí estás Y ahí estás Y los has mandado A la chingada A ver Lo que decíamos Es el último periodo La verdad es que Tengo un carácter Muy fuerte Que no me gusta Que la injusticia Que no me gusta Que me manotén En la mesa En primera Y no No por soberbia Porque a mí No me gusta Y ustedes me conocen Hace muchos años Nunca he sido soberbia Nunca me he subido En un ladrillo Nunca he tratado mal A nadie Sin embargo No me gustan Las faltas de respeto Eso Es una situación de respeto Ni como mujer Ni como autoridad Ni como autoridad El que llegue A faltarme Respeto Pues sí lo mando Por la puerta Grande Por las cocas Porque no tengo Por qué permitirlo Tan es así Que acabamos de ganar Un juicio Una demanda Porque fui violentada Como mujer Por un regidor Con violenta Política de género Y no lo voy a permitir Y si no lo he permitido Con más de dos mil mujeres Que hemos atendido Por violencia de género Mucho menos Lo voy a permitir Como persona Claro Es que es importante Aparte no dejarse ¿No? O sea si ya está en la ley Y ese tipo Ya está creo que Inscrito en el padrón De dictadores De hecho fue el precedente Para el tema De Lalo Alcántara ¿No? Y es el primero En mi caso Fue el primero Porque además Puedo denunciar Y no darle seguimiento Y a mí las cosas A medios no me gustan No se puede tomar Como un tema De que ya lo operaron Lo arreglaron Políticamente por debajo Pero o sea Está bien por la parte De la vía legal ¿Y cómo le haces Para lidiar Ahora con este O sea Después de que te violenta ¿Cómo le es para lidiar Lo veas y dices Hijo de la chingada Así te voy a dar Tus cachetadas Perro desgraciado No, no, no Mira Lo que no tiene importancia No se le da importancia Lo que no Lo que no es grande No, pero a ver Dile que haga planas Lo que no tiene importancia No se le da importancia Yo no puedo incomodar Enfrente de una persona Que para mí Prácticamente Es un cero de izquierda ¿No? Entonces pues Si está o no está Pues yo ni lo veo No, no, como le digo a Yona ¿Para qué se preocupas? Yo estoy enfocada Sí, enfóquense Focus A lo que voy Es a dónde voy ¿Para qué volteo a ver A la derecha O a la izquierda? ¿Para qué? ¿Para qué volteas a ver Donde hay 14 reproducciones? ¿Para qué? ¿Para qué volteas a ver? A ver ¿Para qué? ¿Estás lo bueno? Dale, dale unas lecciones Por favor Necesitamos ese carácter acá Mándame una semana A la yo también A la yo también En cabildo En sesión de cabildo Para que vea lo que es ¿Sabes qué? Hay cosas sumamente importantes De peso En las que tienes que estar Sumamente pendiente Con tus sentidos al máximo No te puedes distraer Por cosas menores ¿No? Yo tengo un excelente equipo De abogados Confío plenamente En las autoridades Confío en la Suprema Corte Confío en el Tribunal Superior Entonces Mientras tú hagas las cosas bien Pues no tiene por qué salir De otra manera ¿No? Y todo lo que hemos tomado Nosotros Con control Con autoridad Con justicia Nos ha salido bien Y hemos ganado Entonces este caso Pues no tenía por qué ser diferente Porque además Están todos los elementos En la mesa No y como dice John Ya sentó Ya sentó Un tema Un precedente Entonces para variar Volvemos a ser los primeros No es que uno no quiera Es que uno es el primero Perdón Es que uno Ha hecho primero muchas cosas Perdón O sea Más dijeras tú No es soberbia No, no es soberbia Pero a ver El primer municipio En no tener ambulantes El primer municipio En poner orden En el tianguis De la manera que lo hicimos El primer municipio En colocar 400 cámaras de seguridad El primer municipio En lograr tener un C4 O sea El primer municipio En tener orden Y legalidad Después De 70 años Que no había existido Ni siquiera La figura Política De peso A los presidentes Le decían Vete al cine Ni te queremos ver Y obedecían ¿No? O sea Había un poco bien No, prácticamente Pues reinaban los líderes Los tianguistas Los tianguistas Y entonces Pues era muy triste ¿Y qué tal cuando te lo quisieron hacer? Al principio No, pues me ponían ahí Sus lonas Le mando un saludo A todos los Méndez Con sus lonas De la mejor solución La destitución De la John ¿No? Entonces Y el señor El señor Pues tenía un hijo Que era el secretario De gobernación El que iba a ponerme Las lonas ¿Por qué? Porque no se informan Porque lo único Que querían Era Pues Circo ¿No? A ver si es chicle y pega A ver si la podemos sacar Porque tenemos el tema Del tianguis Y entonces Pues yo me quejé Con el gobernador Y le dije Tu secretario de gobernación Y su familia Me están poniendo lonas ¿No? Cuando el caso Lo tenemos De este lado Ganado Y trabajado Y Y estamos haciendo Las cosas bien Y No dicho por mí Dicho por su consejero jurídico Tan es así Que vamos trabajando De la mano Desde que inicié Hasta el día de hoy Junto con el gobierno Del estado Somos grandes aliados Y grandes amigos Y actualmente Con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Se mantiene Todo este tema De trabajo Y es muy respetuoso Y es Muy cariñoso Con nosotros Y Y nos da Grandes consejos Y nos ha apoyado Muchísimo Y lleva Cuatro meses Como gobernador Y en San Martín Ha estado Cuatro veces ¿No? ¿Tampado? Entonces La verdad es que Conmigo Pues saben que soy del equipo Que soy aliada Que me gusta seguir Las líneas correctas Y todo lo que sea Para el bien De mi municipio Lo voy a hacer ¿Y qué sirve para Norma? ¿Qué sirve para ti? Mucho trabajo Me encanta trabajar Ya saben que me encanta trabajar Estamos nosotros Ahorita Consolidando el gobierno De mi primer De la primera administración Que fue del 2018 Al 2021 Y ahorita del 21 Al 24 Y lo he dicho Muchas veces La persona Que se dedique A la función pública Que no tenga aspiraciones Miente Claro Todos tenemos aspiraciones Todos queremos Seguir trabajando Los que hacemos Las cosas Por ayudar Por el bien común Tenemos aspiraciones Yo invito a los que tengan Otro tipo de intereses Que se hagan Porque los buenos políticos Estamos para ayudar A los pobres A los más necesitados A los más vulnerables Por eso la política No es ni por tener poder Ni por tener dinero No es para eso La política es para ayudar Y para servir Por eso eres servidor público Porque tienes que servir Y también eres funcionario público Porque debes de funcionar Para todos Entonces Que no se desvíen Ahí ¿No? Ay Tenemos Tenemos tanto ejemplo De gente que Que se desvía Que se desvía Y voy a haber todo desviado Pero bueno A ver Yo no dije nombres Yo nada más dije Yo nada más dije Que la política Y la buena voluntad De una Buen político Es ayudar Servir Y hacer valer El dinero En cosas Que se vean Y que le sirvan A la gente ¿No? Yo sé que vamos a tener Norma Layón Para rato Pues primeramente Dios Saben que yo no me rajo No me rajo No me detengo A la mitad del camino Voy para adelante Y voy a seguir Y como decía Barbosa Pues hasta donde tope Ay mi angelito Ya le hiciste Recordar Se va a poner a llorar Ahorita ya Mi angelito Oye y tú ¿Cuál ves ¿Cuál crees que sea El futuro de la 4T? Como tal ¿Qué viene después De 2024? Mira Así Si tú eras una bolita De cristal Me falta mi paliacato Las monedas Las monedas Yo creo Que se le va a dar continuidad A la cuarta transformación En lugares A donde nunca Hemos imaginado Que vamos a ganar Lo vamos a hacer Lo que ha hecho El presidente De la república Con el precedente De ayudar Y de poner Enfrente A primero Los pobres Ha sido Un ejercicio Maravilloso Habla de Un buen ser humano De Un buen político Con bases Muy firmes Muy sólidas Y todos los que entramos A esta cuarta transformación Y que nos enamoramos De ella Va en una sola línea Y creo que El país Está en buenas manos Y que la gente Lo sabe Y lo nota Tan es así Que sigue En un 70% De aprobación Andrés Manuel Increíble ¿No? Que presidente De la república Había pasado En la vida Entonces No podemos ser ciegos ¿No? Porque entonces Estaríamos hablando De otras cosas Tenemos que ser realistas Y los números hablan Y la gente Le responde A donde se pare Nuestro presidente Hay multitudes Yo no estaba bien Preocupado Apenas que le dio El váguido Al presidente Y dijo Ay mi cabecita De agodón Que la verdad Si estaba preocupado Como el país Creo que estábamos Preocupados todos Sobre todo Mi presidente querido Los poblanos Sí Porque ya hemos tenido Muchos periodos De inestabilidad Llevamos siete gobernadores En cuatro años y medio Entonces No queríamos Que pasara absolutamente Nada malo Porque de verdad Si alguien nos ha dolido Nuestro pueblo Es a nosotros No La inestabilidad Ya no queríamos Un golpe nacional No Entonces Qué bueno que está bien Qué bueno que ya salió A dar la cara Como siempre Y decir Oigan Pues yo tendré Mis tiempos Es que también La gente quiere Que estés enfermo Sintiéndote de la patada Como es el COVID Y grabando un video Pues también Sean lógicos Hay que ser conscientes Entiendo que es la figura Más importante del país Pero también es un ser humano También es un ser humano Que le duele Y que se siente mal Y que el COVID Está pegando muy duro No ¿Qué querían? Que saliera con la boca De Tatiana así Pobre No O sea Que saliera En pijama En pijama Sí O sea Estoy en pijama Me siento mal Pero aquí estoy Y todavía También tiene sus tiempos Tiene su momento Y también hay que darle Credibilidad A nuestra máxima autoridad Él escribió un tweet Estoy bien Tengo COVID Pues me voy a aislar Un ratito Hay que creer también Y luego Bueno y vienen Todas las pinches Este teorías Y especulaciones De que no Que se le entiezó la cara Y que el váguido Y que ahora Le dio embolia Y que el video es falso Y que lo sobrepusieron Y que casi casi Tiene el cuello por acá Y ahora Y ahora salen con sus mamadas De ya lo tenía preparado Cada madre Nos tiré la cara Pues mira Si hasta eso fuera cierto Entonces es un máster De máster para la política No pues es brujo O sea Si fuera de veras Un video Pregrabado Pues entonces Ya es brujo Ya Con su bolita Me voy a sentir mal Mañana Tengo que grabar algo No, no Yo creo que hay que ser Muy conscientes La política Se presta a muchas cosas Y A los adversarios Con una Que te equivoques Chiquitita Te traen de encargo Un mes Yo creo que ¿No? Estoy diciendo mentira No, no, no Es la verdad Te dice toda la verdad Te dice toda la verdad Porque es que yo daba siete Yo además veo Ahora a quién le va a tocar Casi casi esta semana ¿No? A quién sigue ¿A poco no? Sí, sí, sí Así se nos pasan A mí mucha gente Me quiere por Franca Y mucha gente Me odia por lo mismo Yo no me quedo callada Yo digo las cosas de frente Como son Por su nombre A yo soy español A mí que me hablen el español Con palabras claras Y precisas Comandos Y entonces todos entendemos Pues sí Yo creo que eso es lo Vaya Algo que te distingue a ti No solamente es el asunto De hablar De que la Jonah La tiene muy bien puesta Sí Pero aparte Habla de frente Habla duro O sea Ese es el problema Creo que en la política No están acostumbrados A que les digan La neta en la K No Y además Y que una mujer Y que lo haga una mujer también Además Ay a mí me encanta eso Es que claro A ver Insúltalo Para que ver Ay Pendequearme Como Dominique No Y si no te lo aprendes A defenderte Te doy otra Sí, sí, sí No, no No te voy a pendequear Porque te quiero mucho Por todo mi corazón Habrá quien Y si le ha tocado Una pendejada Eso no lo dude Con copia Para varios funcionarios Porque me imagino Que también tienes Que poner orden De vez en cuando En tu trabajo Yo creo que diario Pobre No, no, no A ver Es en el buen sentido Claro Si ves que algo No está caminando bien Pues sí tienes que llegar A preguntar Oye, ¿qué pasa en tu área? ¿No? O sea No quieras que yo también Me meta en tu área A trabajar Cosas que te corresponden O que te atañen Dice el sabio refrán ¿No? Orden dada y no supervisada Se le lleva la chingada Bueno Es como el que tiene un negocio ¿No? Al ojo del amo Engorda el caballo Así es todo Entonces Hay que estar muy pendientes De todas las áreas Que las cosas funcionen bien Que salgan bien Que lleven un buen cauce Porque si no Pues se vuelve un desorden Tienes que empezar Por orden de adentro Para reflejar afuera Lo que tú quieres Dijera López Obrador Barrear las escaleras De arriba para abajo De arriba para abajo Miren Buenas frases Y de adentro para afuera También No le dejas a Yona De adentro De adentro De afuera Porque Yo no tenía esa idea Estaba muy tranquilo Ya se está calmando Es que después Le das pie Y mira Se sigue derecho Pide todo Me voy al fondo Te va al fondo Pero sabes que Vamos a Vamos a Vamos a comprometerte Para que más adelantito Cuando Cuando haya también Es más Un día nos vamos Vámonos de gira A San Martín Ya nos siga Que nos va a llevar Si nos va a llevar Pero bueno Pero ya pongan fecha Lo vamos a hacer Y vamos a hacer un recorrido Para que vean Que bonito quedó La 16 de septiembre Que ya no tiene ambulantes Que padres quedaron Las entradas Que bonito quedó El zócalo Que organizado Está el tianguis Yo me voy a las piernas Del horario Ahí te habla Y lo peor es que creo que Lo vamos a tener Próximamente De entretenidas También Ya no está invitando Ya no va a querer venir Va a creer Que la media hora Va a ser Sentado en las piernas Vamos hablando De sus grandes dimensiones Ay Dios mío De intelectual No digo Su futuro Su futuro político Pero bueno Oye de veras Y antes de Antes de Despedir En este equipo Tú ves Gente que Pueda llevarle Esta feta Después Por supuesto Yo creo que El equipo Siempre se conforma Con gente tan talentosa Porque todos Nos encantaría Que siguieran La misma dinámica La misma línea Y desde luego Continuar con la cuarta Transformación Y con este legado Tan importante Que empezó Con Andrés Manuel López Obrador Y que nosotros Tenemos que seguir Esto no No se ha terminado Y me acabas de preguntar Hace un momento Y para el 24 ¿Qué ves? A Morena Y la continuidad De la cuarta Transformación En todo el país En el Por supuesto Que en San Martín También En el Estado También Y eso es sumamente Importante Porque el que no lo ve así Entonces No quiere a su país Entonces No valora Todos los esfuerzos Y los sacrificios Que ha hecho El presidente Desde la economía Desde la administración Financiera Para poderle dar A todos Pues un apoyo Esa es la Esa es la de 8 de mañana Yo veo En México Puebla y San Martín A Morena Dos puntos Normal ¿Cómo ves? Mira muy bueno Pues muy bien Me gusta Me gusta Y en ese 2024 Yo ya me vi Como presidenta del día Como primera dama del día Con alguno Con el que caiga Pero bueno Ya vamos a estudiar Esta entrevista Porque ya nos estamos Duriendo de calor Con la declaración De Norma De Jonah Pero ya nos comprometimos Vamos a dar el rol En San Martín Vamos a conocer A mí me pendejó el Jimmy Porque yo no sabía De todo el tema turístico Que hay en San Martín No conoce la hacienda No conoce las pirámides A ver La pirámide está padrísima Por ignorante Fuimos a hacer ahí Nuestro inicio De la primavera Que cosa tan maravillosa Por eso vamos ahí Y luego las haciendas Tenemos unas ex haciendas divinas El convento El convento es primoroso Hay muchas cosas que hacer En San Martín Unos recorridos divinos Y desde luego pues Hay que empezar a promover Hacer una ruta De Las Cholulas Puegotsindo San Martín Es más Desde Atlixco ¿No? Hacer una ruta turística Sería maravilloso Porque además O sea Su importancia Viene desde La época prehispánica En toda esta ruta ¿No? En todo este Digamos este Corredor Corredor Es un corredor Exactamente Y en la colonia Por supuesto Que tuvo tanta importancia Este mismo corredor Pero en especial San Martín ¿No? Incluso hasta ahí Durmió Hernán Cortés No y el tema comercial Desde siempre Ahí durmió nuestro Presidente de la República Muchas veces Porque era el paso Entonces Por eso le tiene Tanto cariño A San Martín Entonces pues Lo esperamos pronto Presidente otra vez Por favor Tiene que venir A visitar Ahorita carro Vamos a lo que es hora Para que lo vean Y ya para terminar Pues invitar a todos A que nos visiten A que vayan a San Martín Que San Martín Es un lugar Que siempre los va A recibir Con los brazos abiertos Que estamos dispuestos A tratarlos De la mejor manera Ese San Martín Del que se hablaba Antes Pues ya quedó En la historia Hoy tenemos Un San Martín Mucho más seguro Mucho más tranquilo No hay toque de queda Tú ponle Norma Layón Y ahí aparezco Perfecto Pues así Ya saben La pueden seguir Vamos a Seguramente vamos a subir Varios de estos highlights Ahí con Norma Layón También Muchísimos Y ya voy a abrir mi TikTok Por eso Invítanos a hacer tu primer TikTok Hola No Yo no me sé de asco Es como la tía Erika Buenfil Hágale Como Erika Buenfil Lo voy a ver Pero bueno Este Ya saben Entonces sigan a Norma Layón En todas las redes sociales Y pues muchas gracias Norma No gracias Perdón por el tiradero Ya saben No, no, no Ustedes tranquilos Ya los conozco Me gusta que se tira Para que la recoja No voy a decir nada Muchas gracias Gracias Bravo Adiós Esta es una de las estilitas Más divertidas Como siempre Porque hay como nos da Por lo que nos da De verdad Pero bueno Sigan pendientes Estamos en las redes sociales Como Central Puebla Síganos Porque esta semana Abrimos Central Hidalgo Estamos bien orgullosotes Del hijo Que come pastas y babacoa Pastas para todos Este Síganos por favor Todas las redes sociales Están como Arroba Central Hidalgo O sea Arroba Central Hidalgo 1 Síganos en Arroba Central Puebla Y pues seguimos pendientes Y tenemos harto proyecto Harto proyecto Ya sé que están de morbosos Algunos viéndonos Para ver que nos van a copiar No hay bronca No hay bronca Pero bueno Gracias Gracias Un abrazo a todos Chau 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 Chau